¿El qué? Yo que se compro es porque ellos quieren salir de la casa. ¿Y esta casa es tuya? Claro, porque se compro. Benjana siempre dijo a ti que si se compro mismo, eso de nosotros todito la familia. Cuatro millones, ve si no está enterado de la familia. Benjana se lo dijo de tu casa. Yo estoy viendo si todos no quieren salir mis hijos. Hermana, es que esta casa no es suya. Yo compro por otro lado, ya hay más casas. ¿Por qué cuatro millones te he cogido yo? Yo tengo mi papel y abogado y te lo busco en mi cuarto. ¿Busca tu papel y tu abogado? No, porque uno compra y ustedes no quieren salir con un relajo. Cuarto, yo lo compro por ahí. O salen o me dan mis cuartos. Cuatro millones, se la o vendimos y compramos aquí. Ustedes no quieren salir. Hermana, aquí viene una familia suya y dijo que usted vive para el tres y medio. Ustedes no quieren salir. Ustedes no quieren salir. No quieren salir. Estregar pasos. Se la cuenta en el pensio. Cuatro millones. O si no, salgan para afuera. Pero mi casa o mi cuarto, yo compro por ahí. Gracias por ver el video.